¿Cómo estás Javier? El campo bajo las estrellas Los días donde caminaba entre las veredas Con mis armas largas peinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cubre las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy Javier y he regresado porque ahora Ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por riesgo Traigo ganas de chambear y no derecho Que no se les haga extraño Se los juro este es mi año Que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice Javier Cid Javier Torres de los Llanos Puro calibre 50, mi amigo Los días donde caminaba entre las veredas Con mis armas largas peinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cubre las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy Javier y he regresado porque ahora Ahora va la mía Ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Traigo ganas de chambear y no derecho Que no se les haga extraño Se los juro este es mi año Que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice Javier Cid Javier Torres de los Llanos Javier Torres de los Llanos Javier Torres de los Llanos